Bueno, ya estoy otra vez de nuevo aquí, estoy en Atenas, no me he movido de Atenas, voy a titular los vídeos estos, mis paseos por Atenas, y mañana Santorini, me ha dicho el señor que me ha traído en el 8 desde el aeropuerto, que Santorini hace un poco de frío, Digo, Jolín, que yo me quiero vallar, en la fila griega, no me voy a poder poner el vallador. Nada, y la gente ni mira, es una cosa maravillosa, no es como en Madrid, todo el mundo mirando, y la gente es ni mira. ¡Gracias!